¡Hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad estoy traiendo una recopilación de personalizaciones para tu dispositivo Android. Es una nueva entrega de la serie Nova Launcher Setup. Así que ve por tus doritos, tu coca y prepárate que ya empezamos. La primera personalización va a tener una apariencia oscura en la cual va a predominar bastante el color pues un poco azul y negro. Ya que el wallpaper pues netamente es en la parte superior y la verdad que está muy bueno. Así que para que puedas lograr tener esta increíble personalización, tienes que descargar e instalar todos los archivos y aplicaciones necesarias que estaré dejando ahí en la descripción del video. Una vez que ya has descargado e instalado todo, el primer paso va a ser colocar el archivo nuevo backup. Si es que tienes fallas en colocar este archivo nuevo backup, hay un video tutorial en la descripción del video. Así que el primer paso es irnos al apartado de ajustes del Nova Launcher, luego donde dice copia de seguridad e importar. Luego restaurar, administrar copias de seguridad, le damos a examinar y aquí vamos a buscar donde está nuestro archivo nuevo backup que normalmente está en la carpeta de descargas. Y seleccionamos el archivo con el nombre de home199. Una vez que ya carga, el siguiente paso va a ser colocar el wallpaper, para ahí vamos a ir al apartado de fondos de pantalla del Nova Launcher. Y seleccionamos el wallpaper que corresponde a esta personalización. Una vez que ya carga, el último paso va a ser colocar los widgets. Iniciamos con el widget de la parte superior, simplemente lo tocamos y vamos a ir al pack de widget King KWGT. Y seleccionamos el widget exacto con el nombre de King 014. Lo seleccionamos y en el apartado de layer le vamos a dar un tamaño exactamente de 100. Le damos a ok, le damos a guardar y ya va a estar listo este widget. Ahora vamos a coger el widget de la parte inferior, simplemente lo tocamos. También vamos al pack de widget King KWGT. Y seleccionamos el widget con el nombre de King 005. Y lo seleccionamos y en el apartado de layer le vamos a dar un tamaño aproximadamente de 85 o 90. Según como se vaya viendo, le damos a guardar y ya va a estar listo nuestra increíble personalización. Recuerda que las aplicaciones que se muestran en pantalla son referenciales. Tú puedes colocar y utilizar las que más te convengan. Así que te recomiendo que tengas esta increíble personalización en tu celular. La personalización número 2 también va a tener una apariencia pues muy minimalista. Y va a predominar bastante en los colores morado. Así que para que tengas esta increíble apariencia en tu celular. Tienes que descargar e instalar todos los archivos y aplicaciones necesarias que estaré dejando en la descripción del video. Una vez que ya has descargado e instalado todo. El primer paso va a ser colocar el archivo no backup. En el caso tengas problemas de colocar este archivo hay un video tutorial ahí en la descripción del video. Una vez que ya vamos a ir al apartado de ajustes del nuevo launcher. Ahora vamos a ir al apartado de copia de seguridad de importar. Luego a restaurar o administrar copia de seguridad. Le damos a examinar y aquí vamos a buscar donde tenemos nuestro archivo no backup. Que normalmente está en la carpeta de descargas. Y seleccionamos el archivo con el nombre de homes200. Una vez que ya carga el siguiente paso va a ser colocar el wallpaper. Para ello vamos a ir al apartado de fondo de pantalla del nuevo launcher. Y seleccionamos el wallpaper que corresponde a esta personalización. Una vez que ya carga el último paso va a ser colocar nuestro widget. Para ello simplemente tocamos el widget. Y vamos a ir al pack de widget Aries Color KWT. Y seleccionamos el widget exacto con el nombre de Aries072. Simplemente lo seleccionamos y pues lo dejamos en el tamaño que tiene. Le damos a guardar y ya va a estar listo nuestro widget. Y por ende también nuestra personalización. Recuerda que las aplicaciones que se muestran en pantalla son referenciales. Tú puedes colocar las que más utilices. Así que te recomiendo que tengas esta personalización. La verdad que también está muy buena. Antes de continuar quiero agradecer a toda la gente que está apoyando el canal. Que está suscribiendo, dejando su like, dejando sus comentarios. La verdad que muchas gracias. Está creciendo bastante el canal. Así que tampoco olviden suscribirse para que podamos seguir creciendo. Y trayendo más contenido a este increíble canal. La personalización número 3 va a tener una apariencia más material design minimalista por el wallpaper. Que en esta oportunidad es netamente de gráficos y formas. Y también la verdad que lo que se logra es muy buena e interesante. Así que para que tengas esta increíble apariencia en tu celular. Tienes que descargar e instalar todos los archivos y aplicaciones necesarias. Que estaré dejando ahí en la descripción del video. Una vez que ya has descargado e instalado todo. El primer paso va a ser colocar nuestro archivo nuevo acá. Si tienes problemas en colocarlo hay un video tutorial en la descripción del video. Así que el primer paso es irnos al apartado de ajustes del nuevo launcher. Luego donde dice copia de seguridad e importar. Luego restaurar o administrar copia de seguridad. Le damos a examinar y aquí vamos a buscar donde hemos descargado nuestro archivo nuevo acá. Que normalmente está en la carpeta de descargas. Y seleccionamos el archivo con el nombre de home201. Una vez que ya carga el siguiente paso va a ser colocar el wallpaper. Para ello vamos a ir al apartado de fondo de pantalla del nuevo launcher. Y seleccionamos el wallpaper que corresponde a esta personalización. Una vez que ya carga el último paso puede va a ser colocar el widget. Para ello simplemente tocamos nuestro widget. Y vamos a ir al pack de widget Aries Color KWT. Y vamos a proceder a seleccionar el widget exacto con el nombre Aries 042. Simplemente lo seleccionamos. En el apartado de layer lo dejamos con el tamaño que tiene. Le damos simplemente a guardar. Por ende ya va a estar nuestro widget. Y también ya va a estar lista nuestra inquilio de personalización. Recuerda que las aplicaciones que se muestran en pantalla son referenciales. Tú puedes utilizar al final y al cabo las que más te convenga y utilices. Así que te recomiendo también que tengas esta increíble apariencia. Otra buena alternativa para tener en tu celular. Y la cuarta personalización también va a tener una excelente apariencia pues muy minimalista. En la cual va a predominar bastante lo que es el fondo de pantalla. Simplemente en la parte inferior y en el resto lo que es widget y aplicaciones. Así que para que tengas esta personalización en tu celular. Tienes que descargar e instalar todos los archivos y aplicaciones necesarias. Que estaré dejando en la descripción del video. Una vez que hayas descargado e instalado todo. El primer paso va a ser colocar nuestro archivo nuevo. Para ello si tienes algún tipo de problema en colocarlo. Pues en la descripción del video hay un video tutorial. Para que puedas colocar este archivo. Así que vamos a ir al apartado de ajustes del nuevo launcher. Luego donde dice copia de seguridad de importar. Luego le vamos a restaurar o ministrar copia de seguridad. Le damos a examinar. Y aquí vamos a buscar donde hemos descargado nuestro archivo nuevo backup. Que normalmente está en la carpeta de descargas. Y seleccionamos el archivo con el nombre de home202. Una vez que ya carga nuestra personalización. Ahora vamos a ir con el apartado del wallpaper. Para ello vamos a ir al apartado de fondo de pantalla del nuevo launcher. Y vamos a seleccionar el wallpaper que corresponde a esta personalización. Una vez que ya carga nuestro wallpaper. El último paso va a ser colocar los widgets. Para ello iniciamos con el widget de la parte superior. Y vamos a ir al apartado de exported. A la carpetita que está en la parte superior. Y vamos a ir al apartado de download. Y aquí vamos a seleccionar nuestro custom widget. Que va a tener el nombre de k-widget-home202. Simplemente lo seleccionamos. Le damos a guardar. Y ya va a estar listo nuestro widget. Ahora vamos con el siguiente widget. El último. Simplemente lo tocamos. Vamos a ir al pack de widget. Pues shadow. Cable de lo de gt. Y vamos a seleccionar el widget exacto. Con el nombre de shadow012. Simplemente lo seleccionamos. En el apartado de layer. Vamos a bajarle un poco el tamaño. A 85 o 90 o 95. Ahí lo que veamos que cae un poco mejor. Le damos a guardar. Y ya va a estar listo nuestra increíble personalización. Recuerda que las aplicaciones que se muestran en pantalla. Son referenciales. Tú puedes colocar las que más utilices. Si te convengan. Así que te recomiendo que tengas esta increíble apariencia. En tu celular. No olvides que en la descripción del video. Vas a poder encontrar un enlace. Para que puedas descargar todas estas increíbles personalizaciones. En tu celular. Ya que la verdad que están muy buenas. Así que si te gustaron estas personalizaciones. Y también el video. No olvides dejar un like. Suscribirte al canal. Dejar un comentario. Y también no olvides seguirme en todas mis redes sociales. Unirse al grupo de Telegram. Al servidor de Discord. Que por ahí compartimos bastante personalizaciones para tu celular. Nuevamente gracias por apoyar el canal. Y nos vemos hasta un próximo video.